Lucho Jara, Lucho Jara en rojo Damas y caballeros, el señor Lucho Jara, el clan rojo y yo, Franco el Gorila Siento curiosidad por tenerte en mi pie Contas historias grabadas en mi corazón, pero me armaré de valor para hacerte el amor Dejaré mis besos caer por tu cuerpo con la fuerza del amor Dejaré mis manos con sabiduría recorrer mis dedos por tu ser No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Quiero volar contigo en las nubes que forman tres horas Que tus manos y a mi mano cuando estés a solas Que piense y acabes pensando Que mi cuerpo está en tu cuerpo y que de amor te estoy llenando Dime que tú quieres de mí para yo prometer Quiero ser lo primero que veas cuando te despierta Yo quiero, quiero, quiero confesarte que por ti muero Y que se vaya lejos mi ave de mal agüero Sé que tengo defectos Y mi discorne en el amor le pone a entender su dialecto Pero yo mismo me miento Si no reacciono voy a morir solo y desierto No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Te juro que te busqué, pero nunca te encontré Y tú llegaste cuando menos me lo esperabas De ti yo me enamoré, tú eres como te soñé Y llegaste cuando menos yo te buscaba No voy a renunciar a esas ganas de esta tentación Siento curiosidad por tenerte en mi pie El señor Lucho Jara Franco el Gorila Lucho Jara Luis Jara junto a Franco el Gorila A Ivana Riquelme, Javiera Flores y Villara y Mandiola Presentando su último trabajo Enamorándonos la última tentación Y Lucho Oiga, momento, momento, momento Lo de los ritmos urbanos Es decir, aquí están ya Esta generación nos pone al día todos los días con los ritmos urbanos Usted se animó también a hacer ritmos urbanos Con Déjalo, con lo que acabamos de escuchar Sí, fue un riesgo que me encantó tomar De poder hoy día ver a las nuevas generaciones cantando conmigo Es un regalo, un gusto muy grande De poder expresarme desde otra vereda Y nos ha ido espectacular Que es lo que más me ha sorprendido de todo esto Además, lo decíamos en la presentación Spotify, número uno Ahí está, número uno Pero además, nos había tocado celebrar El hecho de que usted en algún momento Fue el primer chileno a presentarse en el Colón de Buenos Aires Y gracias a eso también Usted va a ser el primer chileno 23 de septiembre En presentarse en el Teatro Real de Madrid ¿Qué tal? Así es ¿Qué tal? Con la orquesta sinfónica ¿Chilenos son...? Es un espectáculo donde se reúne la fiesta latinoamericana Con los españoles Es un espectáculo que se llama Únicos Voy en representación de Chile Voy a cantar con Luciano Pereira Voy a cantar Gracias a la Vida con la orquesta sinfónica Va a estar David Bisbal Va a estar... Bueno, en fin Son muchos artistas Y vamos a... Para mí es una fiesta, es un regalo Es yapa, absoluta Y para mí de verdad representa un gran compromiso Para nosotros un orgullo Muchísimas gracias de tenerlo a usted Luis Jala como representante de nuestro país Luis Jala Y de la música del mundo Chile Ahí en el Teatro Real de Madrid Dijimos más de un millón y medio En realidad un millón seiscientos ¿Sí? Para ser más exacto Claro Y va a seguir subiendo y todo Usted A ver Con Rigio Sí ¿Quién más está ahí? Bueno, Rigio la canta conmigo La canción es de él Sí Y te hinchó además, ¿no? Sí, oye, perdón Perdón, antes de eso Le podemos dar un aplauso a Franco el Gorilla Que hoy día Franco el Gorilla Extraordinario amigo Conocido en toda Latinoamérica Para mí fue un placer Tenerte en esta canción, Franco Siempre igual Para mí es un placer El placer es mío De verle un grande de la música Te quiero mucho, Franco Yo te amo Un aplauso para él Muchísimas gracias Hace veinte años Hace veinte años Y casi treinta ¿Casi treinta? ¿Te imaginas Spotify, YouTube? No, no, no No, nosotros con My10 Somos, bueno, del vinilo Después del cassette Y después del CD Jamás pensamos que el Spotify Y no sabíamos lo que era tampoco Pero hoy día la gente descarga la música Y es mi hijo el que me dice Papá, mira la cantidad de descargas que tenés Y es el que me enseña Descarga Sí, descarga ¿Son descargas o no, Mario? Descarga Descargas 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 Sí, está bien Todo es lo correcto, entonces ¿Y para qué le gusta más si Mario También es de la época del cassette? Del cassette Sí, del cassette Mi primer disco fue un cassette Sí, porque a veces yo mío Mario Creo que Justin Bieber No, no, no Fue disco y cassette Fueron las dos cosas Disco y cassette Exactamente Mi primer disco fue un cassette Bueno, Natalino también Sacó su cassette y su CD Lo tuvimos en otro cassette Claro que sí El mini disc Un mini disc también La verdad era el mini disc Un dat El dat Un dat, sí El dat también Y el vinilo representado en nuestra querida Maite Montenegro Hay que decirlo también Gracias Además yo tuve long play Long play Long play Long play No es sencillo en 45 No También Acetato Y Claudia Miranda vendía blue jeans No, no, no Ojo Sí, señor Aparte, eso fue después Pero yo también tuve cassette Así Obvio Bailando con Claudia en cassette Bueno Sí Y después Yo también Vendí jeans Mira, ahí está el long play ¿En serio? Sí, sí, sí Mira, mira Él ten loca piel Oh Mira, mira Mira ahí Mira El golpe de suerte Ese es el vinilo de golpe de suerte ¿Es el vinilo de golpe de suerte? ¿Es el vinilo de golpe de suerte? Eso es del año Felicido desde Mira Desde Rancáhuay tienes el 11 Sí, un amigo muy cariñoso que tiene ese vinilo Creo que es el único que lo tiene No, yo también tengo uno Eso es del año 92 Es decir Eso tiene 27 años ¿Qué pasó? Un golpe de suerte Muy buena Está firmado por usted Sí, señor Rindo, los felicito Gracias, Lucho Luis Ya 23 de septiembre El Teatro Real de Madrid Sí, oye, perdón Y vayan a verme el 16 de septiembre Al Casino Enjoy de Santiago Y al Enjoy de Coquimbo El próximo fin de semana también Excelente Muchísimas gracias, querido Luis Gracias a ti Tenemos pendiente ¿Qué tengo que hacer ahora? Déjalo, déjalo Sí Se lo prometimos al público Pero lo bailan con nosotros, ¿vale, chiquillos? Sí, estálo Stand up Luis Jara En el Gran Rojo Déjalo Tú lo entregaste todo Y no recibes nada He borró tu sonrisa Que iluminaba cada mañana No supongo darte amor, amor, amor Para dejarlo no sientas temor Para él ya es muy tarde No te sientas culpable Que el buen cobarde Déjalo 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 que se vaya Déjalo Él no vale nada Déjalo Que la vida es muy buena Pa' vivir con pena Déjalo Déjalo que se vaya Déjalo Él no vale nada Déjalo Que la vida es muy buena Pa' vivir con pena Ay, el amor Que no quiero verte sufriendo Ni llorando por un hombre Que no merece tus besos Y mil canciones Yo te escribo Pa' que entiendas Que el amor es solo cariño Y no guerra Y esperando que algún día Tú comprendas Y te saques de los ojos Esa venda Déjalo Déjalo Que se vaya Déjalo Él no vale nada Déjalo Que la vida es muy buena Pa' vivir con pena Déjalo Déjalo Que se vaya Déjalo Él no vale nada Déjalo Que la vida es muy buena Pa' vivir con pena Tú lo entregaste todo Y no recibes nada Le borró tu sonrisa Que iluminaba Cada mañana No supo darte amor Amor, amor Para dejarlo No sientas temor Para él ya muy tarde Oh No te sientas culpable Que hay el cuerpo mal Y yo te digo no llores No quiere que te traigan flores Una mirada Pa' que te enamores Chocolates y canciones Estas te atras de amor Y yo te digo no llores Tú quieres que te traigan flores Una mirada pa' que te enamores Chocolates y canciones Pensar que te hablan de amores Déjalo Déjalo Que se vaya Déjalo Él no vale nada Déjalo Que la vida es muy buena Pa' vivir con pena Déjalo Déjalo Que se vaya Déjalo Él no vale nada Déjalo Que la vida es muy buena Pa' vivir con pena Déjalo 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 Báilalo Que la vida es muy buena Que la vida es muy buena Pa' vivir con pena Luis Jara Junto a Rizio Junto al clan del Gran Rojo Muchas gracias Luis Jara Déjalo Ahí está Con 1,6 millones de reproducciones Gracias Rizio Compositor además De esta canción Gracias Lucho Que salga todo bien Nos vemos pronto Ahí está Un beso a todos Muchas gracias Que estén muy bien Hasta siempre Gracias Luis Jara ¿Qué?